Canta, marinero, canta tu ilusión. Lejos, como el viento, vuela tu canción. Cuando estás en alta mar, tu destino es tan incierto, pero afrontas con valor, de las olas el furor. El amor le hará soñar un instante en cada puerto, para luego al despertar, volver al mar. Canta, marinero, canta sin temor. Mientras, quien te espera, sueña con tu amor. Más errante por el mar, más por ser marino experto. Pero afrontas con valor, de las olas el furor. El amor te hará soñar, en la calma de tu puerto. Y allí encontrarás amor y paz.